El tiempo pasó y no me di cuenta, no sé en qué momento, llegué a los 50, medio siglo de vida, es una gran experiencia, que hoy celebro con todos, mi gran existencia. Gracias a Enlace Televisión, gracias a la Total Music, que es la productora musical, que me está apoyando en este nuevo proyecto. Mis primeros 50 es una canción que nace de mi inspiración, como un homenaje a esas personas que llegamos al medio siglo de vida. Cuando yo estaba niño, pensé que 50, era estar viejo, y hasta sin fuerzas, pero hoy me doy cuenta, que no es así. Yo me siento muy joven, porque soy muy feliz. Hoy doy gracias a Dios, por llegar a esta edad. Me siento bendecido, por los años vividos. Muchas veces pensamos que llegar a los 50 es estar viejo, es estar achacado, y resulta que es todo lo contrario. Ya uno se siente inclusive más joven, con más energía, y con ganas de hacer más proyectos. Bueno, en este año 2021, a los que nacieron en el año de 1971, y de aquí para allá, vendrán todas las dedicaciones con Mis primeros 50, que dejo a disposición aquí, en Enlace Televisión. Y que cante el mariachi, y que toque la orquesta, que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta, porque hoy celebramos Mis primeros 50. Y que cante el mariachi, y que toque la orquesta, que se prenda la fiesta, porque hoy celebramos mis primeros 50.